...con los mismos equipos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Es muy fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero, como somos 13, quiero 5 en un cono y 6 en otro cono, ¿vale? Esto es un equipo y este otro, ¿vale? En los... En los... Eso. Ahí dos más... Bueno, aquí. Este es otro cono. Ahora, ¿vamos? ¿Vamos? Ahí dos, ¿vamos? ¿Vamos? Sí. Y 10 aquí, ¿vale? 5, 6, 5, 6. ¿Y cómo pasa ahí? Sí, 7, 7. A ver, 7 aquí, 7 aquí, ya. ¡Azul, rojo, rojo! ¡Azul, rojo! ¡Azul, rojo! ¡Azul, rojo! ¡Azul! ¡Azul, rojo! ¡Gracias! 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 El juego consiste en Abismo En lanzar hacia adelante Cuando lanzamos Nuestro objetivo es ir a nuestro cono Y ponernos detrás ¿Cuál es el objetivo? Tienes que pensar Tienes que ver Tienes que intentar que el otro equipo Haya un cono sin nadie Recepcionarlo El que consiga que el otro equipo no haya nadie Un cono Para poder seleccionar Y si ahora es imposible Pero yo poco a poco voy a empezar a iniciar los conos A perder la pelota Y a decir retos Que va a ser complicado ¿De acuerdo? Simplemente rapidez ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Sí? Más tarde Más tarde strength Vale A ver ¡Tres, dos, uno, ya! ¿Cuándo? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Gracias! 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 Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Aquí, aquí, aquí. Bien, en la pata, y vamos atrás. Bien, en la pata, y vamos atrás. Bien. Rebola. 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 Adelante, al suelo. Dejo. ¡Bien! 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 Hola, hola, hola. Seguimos que tienen que estar aquí libremente. Vale. Lo que vamos a hacer es, hola, silencio. Ya está, silencio. Vale. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, lanzamos, y antes de irnos a la fila de atrás tenemos que ir donde está Elena, ¿vale? Y Elena os va a decir una palabra en español, o un dibujo, o lo que sea. Por ejemplo, dice, a tú, y lo debes escribir en inglés. ¿Lo escribís? ¿Lo escribís? ¿Lo escribís? ¿No es yellow, no? ¿Yellow? No lo voy a ver en el champán. ¿Lo escribís? Ya, pensé. ¿Lo escribís? ¿Qué imaginación? ¿Lo escribís? ¿Lo escribís? Y vamos a una fila que no hemos estado. Hola. ¿Ale sí? Vamos a una fila que no hemos estado. No vale de venir. ¿Vamos? ¿Lo escribís? ¿Lo escribís? Venga, se va a tirar sus palabras. ¿Qué se inscribe? 3, 2, 1, ya. 3, 2, 1, ya. 4, 1, ya. 4, 1, ya. 4, 1, ya. 5, 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 1, ya. 6, 1, ya. 5, 1, ya. 5, 1, ya. 5, 1, ya. 6, 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 1, ya.